El sábado, a partir de las 9 horas, en el Salón del Bicentenario, hacemos el primer seminario de este año de la lavanda y su valor agregado. O sea, no solamente voy a estar yo, sino que va a estar Cristian Moya también, que es un experto en perfumería, en cosmética y demás, así que él va a hablar también de lo suyo con respecto a la lavanda. Y algo muy importante es que vamos a hacer una destilación en público, o sea que eso no lo ve todos los días el público, así que va a ser muy importante. Hay que movilizar los elementos hasta allí. Hay que movilizar, sí, todos los elementos, lo vamos a movilizar, vamos a adaptarlo porque no es fácil adaptar el destilador, o sea, tenemos que tener una corriente de agua que no la vamos a tener, pero la vamos a inventar con una bombita y demás, así que vamos a hacer lo posible para que esté todo perfecto. Carlos, ¿a quién está dirigido fundamentalmente el seminario? A todo tipo de público, o sea, yo voy a explicar lo siguiente, o sea, siempre explico mi experiencia, y no lo que dicen los libres, ¿no es cierto? O sea, mi experiencia que hace poquito, 35 años más o menos, pero yo voy a explicar que va apuntado a cualquier persona que tenga ganas, o sea, que tenga un espacio en su casa. Es lo que conversamos toda la vida y que vos apoyaste mucho, el tema ese de los jardines floridos. Perfecto, eso me parece bárbaro. ¿Y un poco es a contagiar a la gente? Es contagiar a la gente porque evidentemente, como estamos en este momento, en este contexto económico, es muy difícil plantar un hectáreo o dos hectáreas. Entonces, vamos haciéndolo despacito, vamos semillando esto, que en el día de mañana se va a multiplicar. Estamos multiplicando, o sea, vos fuiste una de las promotoras de multiplicar, y bueno, hoy somos 25 los que estamos multiplicando, y pueden ser muchos más. Ahí está apuntado. ¿Desde las 9 hasta qué hora estiman? Hasta las 13 horas. En ese interín va a haber un break, o sea, voy a hablar yo, lo mío, hacemos un break, después viene Cristian, y después, evidentemente, todas las preguntas estarán a disposición de todo el público. ¿Espera que haya mucha interacción, que haya participación de la gente? Esperemos que sí, que la gente pregunte, que esté interesada. Nosotros vamos a aportar todo lo que está dentro de nuestro conocimiento y nuestras posibilidades, lo vamos a aportar. Así que yo espero que venga mucha gente. ¿Se realiza en el marco del Foro de los Ríos? En el marco del Foro de los Ríos, exactamente. El Foro de los Ríos es el que organiza, o sea, el que consiguió todo el espacio y demás. Nosotros aportamos lo nuestro para dentro del foro, también porque estamos participando en la comisión de aromáticas. Bien, la invitación hecha, ¿hace falta inscribirse previamente o ir directamente? Vayan directamente, ahí se inscriben, participan, hay que poner un arancel de 50 pesos, y está contemplado, digamos, después a lo mejor la promoción de algo de lo que nosotros vamos a exhibir, de sortearlo, de regalarlo y demás. O sea, algo como para que la gente esté incentivada, digamos, ¿no es cierto? Bien, recordanos la plantación que tenés en la zona alta de la sierra, para la gente que no haya seguido tanto el tema. Exactamente, bueno, nosotros poseemos una pequeña plantación, que en su momento teníamos mucho más, derivó eso de que realmente empezamos a diversificar el tema este, y hoy hemos reemplazado lo que se ha incendiado en el 2013, esa cantidad que teníamos, la reemplazamos pero en distintos lugares, o sea, en toda la región. O sea, llámese Villa Ciudad Parque, Los Reartes, San Clemente, Rumipal, Tras la Sierra, en fin, hay 25 personas que están desarrollando esto. ¿Y qué tamaño de espacio hace falta para poder sumarse? Lo que quieran, a partir de 50, 70, 100 plantas, 200 plantas, 500 plantas, lo que tengan en su bolsillo, en sus ganas, en su espacio, en su lugar, lo pueden hacer. Lo hacemos despacito y empezamos a soñar todo que de haber tapizado el Valle de Calamuchita, todo de la banda, o sea, esa es la consigna, digamos. Y se procesa, se cosecha, se cosecha, tiene un valor agregado importantísimo, en el cual evidentemente, no nos vamos a hacer millonarios, pero vamos a empezar a diversificar nuestra economía. O sea, hablábamos la vez pasada, una señora que era jubilada, cobraba una jubilación de miseria, el señor le proveyó de las plantas a un colega mío, ¿qué hizo? Cobró toda la jubilación, el aguinaldo y un aguinaldo y una jubilación especial para enero más o menos. O sea que cobró 13 aguinaldos. La señora estaba contentísima. Ese es el fin.